Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Ya estamos de vuelta a segunda hora de este Espacio en Blanco. Con saludos para todos los que seguís ahí en directo, en Radio 1, en Radio 5. Saludos también para todos los que nos escucháis desde infinidad de partes de España, como hace desde Chicago, Marta Macei, desde Perú, Shira y Mercedes Briceño. En Alemania, David Oliva o en Ecuador, Ecuador, Elisa Vila. Mandaros un saludito del lugar donde estéis y así lo pondremos aquí. Saludos a todos desde España, un placer que estés ahí. Saludos también a todos los que nos escucháis a lo largo de la semana descargándonos en el podcast. El Blanco Radio es nuestra dirección en Twitter. Hashtag Espacio en Blanco, 900-137-137 es nuestro teléfono. Y muchos temas están esperando. Pero antes una información de algo que va a ocurrir esta semana cerquita de nosotros. Y seguimos camino con informaciones de actividades que se van a hacer en nuestro país. Nos ponemos en contacto con Gloria Alonso de la Asociación Mil Caminos. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Por mil caminos siempre andas tú? Yo siempre. Hombre, voy por uno, ¿eh? De los mil siempre voy por uno. Y acompañada de ángeles. Sí, sí, eso vamos seguro. Bien, estuviste en nuestro programa hablando de ello. Y organizas cada año un congreso en Alcobendas, ¿no? Sí, eso es. El congreso sobre misterios de la ciencia y de la historia. Vale, ya dentro de un poquito, ¿no? ¿El próximo fin de semana? El próximo fin de semana. Este no, el día 6, 7 y 8 de marzo. 6, 7 y 8 de marzo. Dinos, para la gente que quiera ir, el lugar, primero. Mira, esto es en el Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Iglesias, del Paseo de la Chopera 59 en Alcobendas, Madrid. Pablo Iglesias, Salón de Actos del Centro Pablo Iglesias. Y dime, ¿quiénes van a estar este año los ponentes? ¿Quiénes van a ser los ponentes de ese congreso? Pues viene Miguel Zorita, viene David Centinella, Luis Silva, Josep Guijarro, Lorenzo Fernández, Jesús Callejo y yo. ¿Y tú? ¿Dos días, tres días, 6, 7 y 8 de marzo? Claro, el viernes 6 empieza a las 7 de la tarde. Sí. Y luego el sábado es todo el día. Y el domingo es las tardas 2 o así, aproximadamente. ¿Quién tenemos el viernes? El viernes tenemos a Miguel Zorita. Sí, ¿qué nos cuenta? ¿De qué va a hablar? Nos va a contar algo que tiene relación con el arte. Su ponencia se llama Por amor al arte. Y bueno, yo estoy segura que va a encantar. Seguro. Va a encantar porque es todo un artista. Seguro. Saltamos al sábado. ¿Quién tenemos el sábado? Tenemos, a primera hora tenemos a David Centinella, que nos va a hablar de Sindone y Sudario, dos lienzos sagrados entrelazados. Bueno, también promete ser muy interesante. ¿Después? Después viene Luis Silva, el alquimista, nuestro amigo alquimista, que viene de Barcelona, y se titula su ponencia Desvelando el esplendor Solís. ¿Desvelando el esplendor Solís? El esplendor Solís. Sí, vale. Casi nada. Cómo es interesante lo que cuenta, ¿eh? Sumamente, vamos. ¿Quién tenemos después? Por la tarde ya tendríamos a Josep Guijarro, con coincidencias imposibles, su libro que lleva ya la cuarta edición, es todo un récord de ventas. Sí. Y luego tenemos, finalizando la jornada, tenemos a Lorenzo Fernández, que nos contará algo sobre los objetos sagrados, en busca de los objetos sagrados. También, pues muy interesante. En un momento damos más datos, por si estáis interesados y queréis asistir a este congreso, el próximo fin de semana. Eso. Se dice 18 de marzo, en el Salón de Actos del Centro de Pablo Iglesias, en Alcobendas. No sé, forma de contacto, ¿cómo podemos enterrarnos de las plazas? ¿Cómo podemos ir? Mira, esto está abierto y es gratuito, por lo tanto, todo aquel que le interese, pues simplemente que esté con tiempo suficiente. Para coger plaza, ¿verdad? Para coger asiento. Pero vamos, hasta el momento, tampoco ha habido grandes problemas. El sábado es cuando más gente suele venir por la tarde. Sí. Pero vamos, yo creo que siempre ha habido... Espacio para todos. Un buen espacio, sí. Y bueno, pues la gente se ha quedado contenta. Como sabes qué pasa, que hay muchas personas que no pueden todo el fin de semana, entonces vienen a una ponencia, o a dos, y luego dejan su espacio libre. Y estos asientos, ya te digo que son gratuitos. El espacio está abierto para todo el mundo. Perfecto. ¿Tienes una página web para más información o tener más datos? Sí, en la página web de nuestra asociación está colgado el programa, por si quieren luego imprimirlo y tenerlo más claro. Vale. Es www.milcaminostodoseguidominúscula.com www.milcaminos.com .com .com Gracias, Gloria. Ojalá te vea este próximo fin de semana en esa asociación, caminando junto a ti con todos esos compañeros en ese congreso. Fuerte abrazo y gracias por el trabajo que haces. Gracias a ti, Miguel, por llamar. Hasta pronto. Adiós. Hay un lugar en el que reside la magia donde habita lo desconocido El mundo del misterio es Espacio en Blanco en Radio Nacional Hola, soy Alejandro. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco desde Tanger, la ciudad donde escucho el programa toda la semana. 3 y 12 2 y 12 en las Islas Canarias ¿Te gusta esta sintonía? Me gusta, me gusta. Lo que pasa es que da como un poco de miedo, ¿no? Y lo cierto es que las brujas de hoy por lo mejor dan un poco de miedo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues estupendamente. Miguel, por cierto, estaba ahí con la compañera Rosa cogiendo llamadas y también de Francia nos llamaba a Ian preguntándonos por el tema de los ovnis y hablando de contactados. El viernes, ¿sabes con quién estuve? Ventura Muñoz. Ventura Muñoz. Saludos desde aquí. Nos lo piden muchas veces. Ventura estará dentro de poco en nuestro programa para seguir contándonos esas alucinantes. ¿Sigue con sus historias alucinantes? Sí, sí, sí. Bueno, me dejó alucinado porque precisamente, ¿no? Va a dar redundancia porque empezó a hablarnos de sus intervenciones en las famosas reuniones de la Ballena Alegre con Fernando Sesma en los años 60, ¿no? Imagínate, a mí me dicen eso ya y automáticamente me tienen absolutamente abducido. Así que, bueno, nos mandaba saludos para ti, Miguel, para el programa y la verdad es que estaría muy bien recuperar para el espacio de Marcos. Dentro de poco estar aquí con nosotros. Saludos, Ventura, porque estarás escuchando también seguramente. Estás metido, David, ahora en una historia de exposiciones por toda España en la historia también. Sí, efectivamente. Bueno, pues estamos con estas cosas del espionaje que nos gustan mucho y precisamente, bueno, pues este lunes inauguramos una nueva exposición totalmente gratuita sobre el mundo de las mujeres espías, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los servicios secretos y digamos que su sentido más desconocido y femenino y, bueno, pues si quieres comentamos algún dato por si alguien se quiere pasar. ¿Ha habido muchas mujeres espías? Ha habido muchas más mujeres espías de lo que creemos y han tenido muchísimo más protagonismo que alguno de sus compañeros. ¿Sí? ¿En España también? En España también. Además tenemos una muy conocida que seguramente cuyo nombre cuando lo cite los oyentes van a saber perfectamente o van a conocer un poquito la historia. Si digo Margarita Ruiz de Aliori y digo mano cortada... Algo ciente, ¿verdad? Ese caso tan extraño que nunca se supo o no se sabe todavía cómo ha ido cómo terminó la conclusión o lo que había detrás, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, lo que sí sabemos es que lo que había detrás era lo que muchos denominaban la matajaria o la primera matajaria española. Esta señora estuvo haciendo diferentes trabajos de espionaje para Franco en la época precisamente haciendo sus labores en norte de África. Con lo cual es un ejemplo de tantísimos otros que no se conocen no solamente de España sino de todo el mundo de esas mujeres espías. Me dices que la semana que viene también en Alcobendas se va a organizar otra de estas exposiciones, ¿no? Casi, casi. San Sebastano de los Reyes muy cerca de Alcobendas. Pasábamos casi, ¿no? Con Gloria de Alcobendas de San Sebastano de los Reyes. Esto va a ser en la avenida Baunatay 18. Bueno, pues como decíamos desde este lunes hasta el próximo día 23 de marzo va a estar esta exposición. ¿Es un salón, centro...? Efectivamente. Es la sala Martín Chirino y eso está en lo que es el centro cultural, ¿no? De ahí de San Sebastano de los Reyes y bueno, en esa exposición que yo creo que va a interesar muchísimo a todos los oyentes insistimos totalmente gratuita y en la que podrán conocer muchas cosas sobre las mujeres espías las armas que utilizaban. Hay un lápiz de labio daga. Ahí es nada, ¿no? Y otras tantas cosas. ¿Un lápiz de labio, qué? Daga. Una daga que se esconde en un lápiz de labio hay gafas antiseguimiento bueno, hay un montón... ¿Antiseguimiento, eso qué es? Pues son unas gafas que te pones tienes una especie de pequeños retrovisores a los lados de forma que tú estás viendo si alguien te sigue. Incluso en la Primera Guerra Mundial había una pipa antiseguimiento que se utilizaba con un pequeño espejito para saber si te seguían. Bueno, la verdad es que es muy curioso ver lo que hayas expuesto y insisto, en este caso las protagonistas estamos muy cerquitas del próximo día 8, el Día Internacional de la Mujer de esas féminas espías de la que tantísimo digamos que merece la pena conocer y de la que tampoco se conocen. Y hoy también vamos a seguir hablando de mujeres ¿por qué brujas, David, ahora? ¿Siguen estando entre nosotros las brujas? Pues eso parece porque normalmente cuando hablamos de brujas hablamos o de una época muy pasada o de folclore y leyenda y a mí lo que me sorprende es que aquí se juntan esas dos cosas y otra más que es lo que suele digamos que poner la puntilla y a las intervenciones que intento traer aquí al Espacio en Blanco y es que son casos que en este caso traspasan el umbral del folclore y se convierten en una realidad son testimonios de personas que dicen quizás no estás directamente pero sí sus antepasados más cercanos que se han encontrado directamente con las brujas lo cual a mí me parece absolutamente fascinante porque ya entraría dentro de lo que es una fenomenología que quién sabe si podía ser real. Dime, ¿en qué parte de España? ¿en qué comunidad? Bueno, normalmente cuando hablamos de brujería hay muchísimas partes de España Galicia efectivamente yo creo que por Antonomía junto a lo mejor en Navarra en Zugarramurdi hay otras tantas por ejemplo Baragona en Soria pareja entre Cuenca y Guadalajara La Rioja Aragón pero hay digamos que una comarca situada bueno pues en una capital que quizá de entrada no nos suene precisamente a brujería a brujería pero tiene muchísimo de brujeril e incluso insisto traspasa las barreras de la leyenda nos referimos en cuanto a la provincia al norte de Extremadura a Cáceres y más concretamente yo creo que una comarca que a los oyentes de Espacio en Blanco les sonará mínimamente como son las urdes las urdes ya dime una cosa cuando hablamos de brujas ¿a qué nos referimos? echadora de cartas adivina alguien que hace daño a los demás ¿qué significa ese concepto? Bueno alguien que hace daño a los demás sí al menos según los testimonios y digamos en este caso hay como una especie de simbiosis entre lo que vendrían a ser mujeres malas que aparecen mujeres etéreas seres sobrenaturales y por otro lado también se entremezclan con seres fallecidos en los próximos casos que vamos a escuchar aquí en Espacio en Blanco vemos como se entremezclan ambas cosas pero principalmente estamos hablando de seres que aparecen en las casas que aparecen atemorizando a los lugareños que entran dentro por las noches en las casas que chupan la sangre a los moradores incluso principalmente a los niños o sea algo que parece como muy terrible y que quien lo escuche dirá esto es cosa del pasado pero no es tan antiguo como nos creemos sigue pasando todavía hoy pues según el último testimonio que vamos a escuchar vamos a dejarlo ahí en suspense para que sean los oyentes los que bueno pues saquen sus conclusiones al escuchar precisamente las palabras 3 y 19 2 y 19 en las Islas Camarillas Espacio en Blanco tu cita con el misterio en Radio Nacional y con David Cuevas esta noche que nos ha traído algunos testimonios acerca de el mundo de las brujas que están entre nosotros ¿a dónde nos vamos primero David? pues nos vamos a ir a un lugar fascinante no conocido especialmente por las brujas Ladrillar seguro que algunos oyentes han oído hablar del duende de Ladrillar ¿no? que no es exactamente un ser sobrenatural de digamos que baja estatura que vuela a ciertas zonas ¿no? a principios del siglo XX como se ha dicho sino que recogimos varios testimonios de que se trata de una especie de pájaro gigantesco que tenía la capacidad incluso de hablar con algunos de los moradores ¿de hablar? de hablar con algunos de los moradores e incluso bueno pues de sobrevolar ciertas zonas y de estar digamos ¿cómo decirlo? sea una especie de representación de un ser fallecido que ha sido un poquito puñetero en vida ¿no? vamos a dejarlo ahí ¿no? pero bueno no vamos a hablar demasiado del duende como tal porque sería extendernos pero cuando fuimos a hablar precisamente claro vamos a ladrillar fui con el compañero Miquel Navarro pues a intentar averiguar la historia sobre el tema nos encontramos con algo que no esperábamos y es asuntos relativos a las brujas en esta ocasión Gregorio Iglesias nos habla de algo que nos pareció realmente fascinante creo que hemos escuchado antes un pequeño avance en la primera hora se trata de bueno cuando le preguntamos por el asunto de sacó el tema de las brujas y queríamos saber más bueno pues curiosamente nos cuenta algo que tiene que ver directamente con estos con estos seres que de entrada no se presentan con un gorro y una escoba sino como algo más cercano a lo que podíamos considerar una luz popular o alguna incluso considerarían como pequeños objetos o pequeñas luces no identificadas y luego eso resulta que tiene reacción directa con las brujas si te parece lo escuchamos un segundo te iba a decir que está grabado este testimonio en un bar con el sonido de ambiente si cierto vamos a pedir disculpas por el sonido de ambiente pero creo que en este caso al bueno de Gregorio Iglesias se explica bastante bien y yo creo que la gente se va a sorprender con lo que nos cuenta porque insisto pasamos de lo que es la leyenda a algo que le pasó a unos parientes tan cercanos como sus propios padres mientras dormían plácidamente vamos a escucharlo por la envidia se comenta que la envidia de aquí del pueblo con el tema que había brujas que por la noche entraban a las casas y yo recuerdo muchas veces me lo ha dicho mi madre y ahora a mis hijas lo comentamos de la noche esta que estaba acostada en la cama y una luz empezaba a darle vueltas a la cama a toda la habitación y entraba la luz una luz redonda perfectamente dice que hacía mi madre así como una moneda de estas grandes que había y estaba ahí 10 o 15 minutos dando vueltas y cogía a mi madre se levantaba y cogía el zapato y ahí mi padre a la luz y le pegó y la luz se hacía en 4 o 5 estrellas chiquititas cada vez menos 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 y desaparecía y luego se la regaba que curioso David aparte es el tema de las luces que nos conecta directamente con otro tipo de historias somnis por otro lado y con otro tipo de tradiciones que aparecen en muchos lugares y cuando aparece una luz en casa dicen que hay una esfera de luz no trae muy buenos augurios la mayoría de las veces si recuerda cierto caso que podría recogerse a nivel casi que ufológico precisamente con un fraile algún día contaremos esa historia es realmente fascinante lo que nos podemos encontrar por ejemplo en la Rioja pero bueno lo interesante de esto lo fascinante no es que aparezca una luz que se meta dentro de una habitación ellos consideren que es una bruja ostras que tiene que ver una luz con una bruja y empieza a pegar zapatillazos y aquello se divide y desaparece lo interesante de toda esta historia es lo que nos sigue contando precisamente Gregorio Iglesias porque ellos tenían una forma muy curiosa de identificar esas luces que habían entrado ¿lo escuchamos? lo escuchamos y recuerdo decir nombres y no lo voy a decir porque la gente lo conoce aquí de la Rioja y al día siguiente había mujeres que salían con cardenales en los ojos ¿qué te parece hijo? ¿será coincidencial? se comentaba que eran las brujas que entraban a ir la gente que se comentaba en el pueblo que eran brujas que eran brujas decía mira esta fue la que le dimos anoche ¿cómo te explicas eso? y mi madre le ha pasado dos o tres veces y sobre todo en invierno ¿cómo te explicas eso? y estamos en invierno todavía cuidado eh estamos en invierno sí ¿cómo te explicas eso? que se escucharan mujeres hablar de la paliza que le habían pegado a otras que aparecían con los ojos ¿cómo se explica? claro fíjate claro veían estaban con la mosca detrás de la oreja o con la luz detrás de la oreja es decir ayer entró algo en la habitación entró una bruja yo sospecho que pues mira la mira la mira la mira cómo tienen los moratones es ella es ella hombre aquí puede haber quizá un poco también de digamos fervor popular ¿no? a lo mejor se encontraron con una señora que tenía cardenales casualmente al día siguiente bueno es por dar una explicación pero lo cierto es que nos resulta bastante curioso porque ya tenían señalizadas en el pueblo a las personas que creían que eran brujas es decir no era casualidad no iban buscando por la calle que tenían moratones es que ya había como ciertas mujeres de las que se sospechaba que eran brujas que hacían ciertos rituales luego lo vamos a escuchar y casualmente se encontraban con que tenían ciertos moratones sospechosos ¿no? yo creo que es una historia fascinante y bueno tanto a Miquel como a mí nos sorprendió muchísimo ¿no? hay más testimonios ¿no? tenemos más esta noche tenemos más esta noche hay diferentes formas de apariciones brujeríes ¿no? yo las dividiría en dos y el primer grupo es lo que acabamos de escuchar extrañas luces que aparecen y que resultan finalmente ser una especie de manifestación brujerí y muy humana y también tenemos digamos que otro tipo de apariciones que consisten en brujas que se encuentran se meten en las casas y cuando son descubiertas lo que iban pues supuestamente era a intentar absorber la sangre es curioso ¿no? aquí hay una especie de mezcla entre brujería vampirismo intentan absorber la sangre a los moradores de la casa cuando son descubiertas salen corriendo hacia la parte baja de la casa escalan por las yares que son una especie de cadenas que unirían lo que es el humero de las casas o lo que se llama chimenea efectivamente con lo que es el caidero ¿no? bueno pues subían por esas cadenas por las yares y huían por la chimenea y aquí tenemos el testimonio de alguien que en el famoso pueblo de Arrolobos muy conocido por esa curva pues con una oscuridad importante y ciertos fenómenos que presuntamente se sucedieron allí ¿en qué provincia es? en Arrolobos esto en los Urdes seguimos en Urdes ¿no? bueno pues un señor que apodaba Manolo el Vaca bueno pues él se llama Manuel Sánchez Iglesias nos contaba algo que luego vamos a explicar un poquito más detalladamente lo escuchamos sí, sí que los muertos que salían y vían correr a las personas y a las brujas por las yares y para arriba al chimenea me lo contaban a mí uno de los cazadores chavales a mí más de la vez yo que va a morder y va a ir a morder al que está acostado afuera ya de los cazadores me contaban el que había él subía a su madre por las yares y para arriba y salía por el teado y iba a embrujar a los otros los mordía a la tía Morales en los costados en la barriga mientras estaban los otros dormiendo y la he visto yo muchas veces a mi madre correr sí, tenemos muchos muchos, muchos yo duré dos horas en hacer los deberes yo no yo media porque yo termino algunos deberes en clase las niñas y niños españoles hacen una media de más de seis horas semanales de deberes es el doble de tiempo de lo que dedican en Finlandia y los expertos no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia o no de hacer deberes en casa futuro abierto esta semana en futuro abierto hablamos de los deberes los domingos a las seis de la mañana en Radio Nacional justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco de dos a cuatro en la madrugada del sábado al domingo una hora antes en Canarias la radio se llena de misterios espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco y es 3 y 28 2 y 28 en las Islas Canarias al abuelito al tío al tío manólogo no se les entendía muy bien pero contaba eso de los yares que subían por ahí las brujas sí efectivamente y que hacían morales morales son morados moratones o sea muy parecido en este caso la forma de identificarlos y él contaba concretamente que conocía a alguien muy cercano que interesante esto no solamente era una cuestión de brujas sino también de seres fallecidos y esta persona la persona amiga en este caso de Manuel Sánchez Iglesias especificaba que él había visto a su madre imaginamos que lógicamente su madre ya fallecida subir por las yares por esta cadena que explicábamos y huir por la chimenea o sea que ya estamos juntando lo que son presuntas brujas con seres fallecidos que desde luego se las gastaban de ciertas formas no demasiado amables dos paisanas más llegan que hablan de brujas efectivamente bueno antes hablábamos de que podía haber cierto paralelismo más que con el tema ovni quizá con las luces populares ese famoso término que acuñaron Jesús Callejo y Javier Sierra en su día que harían mención a esas pequeñas a esas luces que aparecen digamos volando bajo no demasiado alto con una morfología muy digamos que muy concreta la luz del pardal para que la mayoría de oyentes hagan una idea pero aquí tenemos algo que también me fascina y es el asunto de puertas que se abren y se cierran golpes extraños ruidos claro si yo digo esto ¿Has escuchado los lobos que sonaban por ahí? sí, sí precisamente ahí acompañando acompañando no es cosa de lobos sino cosa de poltergeist fenómenos que se suelen asociar a una casa encantada o a un poltergeist y normalmente cuando intentamos establecer posibles explicaciones unos pues piensan que se trata de seres fallecidos o desencarnados otros hablan de sombras errantes hay quien incluso apunta más alto lo que respecta el mundo siempre fascinante y complejo mundo de las creencias que puede ser algo demoníaco y hay quien dice que bueno que se trata todo de algún tipo de fraude pero lo interesante en este caso es que la explicación que se da a esos fenómenos que se producían concretamente en la casa de Hermiguinda y Librada que son nuestras dos próximas protagonistas de nombres extraños pero muy comunes en Nuño Moral nos explican una serie de fenómenos que son típicos de los casos de poltergeist y luego al final dan la explicación de lo que ellas creen que son los responsables de esos poltergeist lo vamos a escuchar como si juntas cayeran las persianas en casa y todo duro todo subió se llamaba don Pedro y subió a mi casa bendicila allí como se echaban gloria bendita allí no paraban ni de día ni de noche pero no entiendo se duraron se duraron que no podían dormir se tenían que salir para la calle lo menos cinco meses duraron que se duraron como aquel que se estaba hundiendo la casa y no podían hundir en casa como si un balón tira un niño a la puerta iba de pared en pared y no podían no podían parar en casa sí sí no no y el muchacho cuando estaba cuando estaba el quito en la mili pues también lo atacaba mucho al quito me llama de noche que estaba de bruja echado en la cama y le digo ¿qué tienes hijos? preparado para dices otra mañana la mili que no me han dejado dormir las brujas venga a pegar por razos ahí los pasos al sobrado o sea que eran las brujas las que montaban todo ese cirio eran las brujas y no solamente en este caso también por ejemplo en Aceitunilla recogimos de Ricardo Iglesias nos contaba también el mismo caso es decir que tuvieron una época en la que hubo pues determinados digamos que fenómenos que podrían atribuirse a lo que consideramos un poltergeist y dice no no si eso fue la manuela y mi compañero Víctor Ortega y yo que fuimos a recogerlo y decimos ¿cómo que la manuela? sí la bruja la manuela eso fue la manuela y en este caso también nos hablaban de la manuela en un fragmento que no hemos podido escuchar en el corte es decir estamos hablando de fenómenos que cualquier persona que esté interesada en estas cuestiones diría pues es algún tema de duendes si estuviéramos hablando de principios de siglo XX es un tema de espíritus no 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 aquí estamos hablando de que los responsables de este tipo de fenómenos en parte de las urnes son las brujas qué curioso has visto que se ha apagado la vela que tienes al lado sí 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 me lo comentaba aquí aquí una compañera las brujas y me estoy empezando a asustar entre los lobos y esto no sé qué pensar seguimos tenemos dos testimonios más todavía que está Antonio Piñero esperando ahí con la nueva sección que aún se ha lanzado ahí uy no 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 puede hacer esperar al señor Piñero faltaría más hombre adelante con ese nuevo testimonio volvemos de nuevo a las urdes al bar donde estaba antes ¿verdad? efectivamente bueno pues volvemos de nuevo al bar y con Gregorio Iglesias le preguntábamos bueno pero pero estas brujas se tiene alguna sospecha de quién puede estar detrás y bueno pues no sé hacían algún tipo de ritual esto es lo que nos cuenta Gregorio hay comentarios de las abuelas antes que todas las brujas de aquí del pueblo las brujas de aquí del pueblo no sé qué día al año y en qué mes se juntaban todas ahí arriba en una fuente iban todas ahí que por lo visto había aquí y tres o cuatro mujeres pero mujeres con nombres y apellidos sí 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 vamos y no lo digo porque no lo puedo decir y eso sí es verdad sí 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 tú le preguntas y no te lo vas a decir porque ya tienes nietos etcétera etcétera y eso ya busca pero vamos yo te digo a ti que ha dicho mucho daño mucho daño conocidas con nombres y apellidos no solamente Azúcar Ramurti sino que parece que se reunían en otros muchos lugares antes de la iglesia que de vez en cuando dicen que nos escucha estaría loco por estas historias sí 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 es que es realmente genial han hecho mucho daño es curioso porque siempre no sé se ha tirado a las brujas como algo muy negativo cuando en ocasiones si escargamos un poco la historia nos damos cuenta de que eran mujeres diferentes mujeres digamos que tenían inquietudes que no eran habituales y a lo mejor simplemente por eso o por reunirse para hacer ciertos rituales paganos ya eran automáticamente designadas como brujas maléficas aquí sí que ellos tienen muy claro yo creo que aquí estamos hablando quizás de un arquetipo folclórico de que esas brujas realmente hacían mucho daño y hacían mucho mal cuando algo malo pasaba en el pueblo normalmente culpa de las brujas precisamente aquí casi todo es culpa de las brujas y yo creo que es realmente curioso esto que nos comentaba es decir ya saben quiénes son las tienen localizadas hacen ciertos rituales en tal fuente y hay como cierto respeto cierto miedo y de hecho dice yo podría deciros los nombres pero no lo voy a hacer porque aquí y señalaba el bar estaban muchos reunidos algunos son nietos de esas brujas entonces fíjate que cosa más más curiosa y más tremenda hasta cierto punto de saber que un familiar tuyo directo o incluso tú saber de la ciencia cierta porque lo has escuchado que una persona es bruja y hay que tener cuidado con ella curioso el último testimonio casi antes de terminar esta parte del programa bueno preguntaba si las brujas siguen o no entre nosotros yo creo que este testimonio hasta cierto punto hasta cierto punto quizá pueda responder a ciertas inquietudes cuando le preguntamos si él consideraba que esto continuaba a día de hoy nos explicaba algo que lo cierto es que cuando menos daba que pensar se lo he comentado a dos o tres personas lo que tengo a ver yo he cogido un fruto de un huerto tío y me hacen tal mal tal mal tal mal que cuando he ido al servicio al lavabo tenía bichos así de grandes y con pelos eso me ha pasado a mí yo te digo que esa persona era maligna no se la va a hacer y era una mujer no sé no con una maldad tremenda pero hacer daño y suficientemente suficientemente sí yo te digo la verdad que que me pasó a mí yo no puedo decir otra cosa y yo la choco a eso fíjate yo cada vez que vengo aquí al pueblo cada vez que voy yo de aquí del pueblo nada más salís de ahí abajo voy con un orzuelo en el ojo va con qué con dónde un orzuelo en el ojo un orzuelo se le hincha el ojo y él lo relaciona directamente con algún tipo de qué te diría yo sensación algún tipo de decir maldición que daría como un poco grande pero primero nos cuenta ese fruto que cogía y los pelos exacto y que con unas consecuencias un tanto desagradables aunque estemos a ciertas horas de la madrugada y luego especificaba que él reaccionaba reaccionaba el hecho de que cuando iba al pueblo y volvía y creo que residía en Madrid aunque bueno desde el pueblo iba casi todos los fines de semana especificaba que volvía con un orzuelo y eso le daba malas pina él creía que era precisamente por no sabía especificarnos era por algún tipo de alergia pero él lo reaccionaba casi que de forma directa con algún tipo de aspecto brujeril que bueno seguían el pueblo y parece ser que le seguía a él más allá del pueblo esto era una zona del azul de esos testimonios que ha recogido pero se dan en muchas partes de España ¿verdad? no solamente es folclore sino que sigue enraizado en las creencias de los seres humanos que hay gente por ahí brujas que pueden hacernos daño sí sí efectivamente pero es muy curioso incluso a nivel religioso en lo que respecta al mundo de las creencias como antes citábamos hay quien a lo mejor tiene algún tipo de problema tiene alguna no sé a lo mejor se ha levantado con el pie izquierdo y culpa automáticamente algo ¿no? culpa no sé a algún tipo de entidad religiosa hay quien cree que a lo mejor puede ser cosa del demonio de la mala suerte de los astros bueno pues hay muchas zonas en España en las que aún hoy en día quizá no directamente los protagonistas directos pero sí los nietos o los hijos de los mismos piensan que todo lo que les pasa en lo que respecta a situaciones negativas tiene que ver directamente con el mundo de esas brujas malignas que nos definían bueno pues algunos de los testimonios que hemos escuchado esta noche aquí en Espacio Blanco ¿te gusta la sintonía que te han buscado? me gusta mucho me gusta mucho tiene cientos tintes electrónicos que bueno que la verdad es que me apasionan seguramente tanto el bueno de Moisés Garrido que ha intervenido como un servidor David Cuevas gracias parece que detrás de todo el folclore de las brujas siguen estando por ahí y si queremos más datos de esa exposición ¿cuándo vuelvo a repetir? pues aún no lo sabemos de momento acabamos de montarla como quien dice y va a estar como decíamos hasta el próximo 23 de marzo quien quiera más información hay una página web es www.museodelespia.com y el horario que tiene por si alguien se quiere acercar a visitarlo es de yunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche seguiremos investigando si quieren ponerse en contacto contigo tienes un correo por ahí o... efectivamente me interesa muchísimo bueno cualquier opinión cualquier crítica pero principalmente casos personas que quieran contar sus vivencias ahí estaremos para rescatarlas es davidcuevas espacio en blanco arroba gmail.com si quieres repetimos davidcuevas espacio en blanco arroba gmail.com gracias por tu aportación a ti seguimos haciendo cosas en el espacio en blanco y cuidado con las brujas que aún seguimos en invierno a verlas a él según dicen entre este mundo y el otro solo hay un espacio en blanco ven con nosotros a descubrirlo en las madrugadas del sábado al domingo a partir de las dos la una en canarias espacio en blanco 3 y 40 2 y 40 en las islas canarias seguimos en directo en este espacio en blanco de hoy y queremos ahora abrir las puertas a un maestro Antonio Piñero una de las personas que más sabe del mundo de la historia que tiene que ver con la historia de la religión y con Jesucristo y queremos que sea una sección interactiva así que si queréis saber algo de la religión no hay nadie mejor que preguntar que este personaje que llega ahora al espacio en blanco escuchad esta música va a servir para abrir a partir de ahora una nueva sección que lanzamos con un invitado de lujo que nos ha sugerido que le hiciéramos Antonio Piñero don Antonio Piñero ¿cómo estamos? contigo estúpidamente con nuestros oyentes también todavía mejor ¿te gusta la música? que va a servir para abrir la puerta de tu sección tú en esto tienes más más idea que yo bueno le hemos traído porque sabemos que es uno de vuestros invitados favoritos él nos sugirió hacer una sección para dar respuestas desde el punto de vista de la literatura histórica sobre la vida de Jesús y los hechos antiguos que nos han contado y yo te pregunto para empezar ¿qué pretendemos hacer con esta sección? aclara esa serie de cosas porque hay mucho mal entendido hay mucho mal entendido y lo que pretendemos es que todas aquellas preguntas que todo el mundo quiso formular algunas me han formulado otras seguro que te las enviaran a ti las respondamos clara y sencillamente para que la gente sepa a qué carta quedarse sobre todo como tú has dicho con la vida de Jesús el cristianismo primitivo y los orígenes de la iglesia en general vale luego vamos a una dirección porque queremos hacerlo participativo si queréis saber alguna cosa de esa vida de Jesús de esa historia antigua nos mandáis y Antonio Piñero la va a contestar siempre con el máximo respeto no es una cuestión religiosa esto no estamos debatiendo sobre la religión no estamos criticando la religión estamos debatiendo sobre historia hacemos historia del cristianismo primitivo porque la historia es maestra de la vida y el que no conozca la historia es cosa sabida está condenado está condenado a repetirla exacto vale pues con estos pocos minutos que vamos a estar si podemos cada semana con Antonio Piñero tratamos de dar respuestas dime una cosa cuando uno va a Jerusalén yo voy a irte afortunadamente tengo la oportunidad de muchas veces se encuentra con que dicen que por allí pasó Jesús y luego dicen que es toda una mentira que el pavimento que estás pisando ahora en Jerusalén no es el que pisó Jesucristo sino que está cuatro o cinco metros más abajo probablemente es verdad ya sabemos que la tierra va generando a lo largo de siglos el polvo de las rocas y el aire todas las partículas que traen y está perfectamente calculado cuánto en cada sitio cómo es el estrato si veinte centímetros cada siglo treinta o cuarenta o lo que sea no sé no sé si está en Jerusalén que en algún sitio dice mira ese es el nivel original de donde estaba Jesucristo bastante grande eso es muy emocionante sí pero quiero decirte esto porque ves al igual que ocurre con eso que no es cierto que estemos pisando por donde pisó Jesús sino que estaba un poquito más abajo donde él pisaba pasa igual con los evangelios parece que cada religión cada grupo ha dado una versión diferente según le interesaba ¿es así? primera pregunta que te hago sí tenemos ochenta y tres evangelios que se han recogido y los hemos publicado por lo tanto están accesibles a todo el mundo y ahí hay para todo ahora lo importante de esos ochenta y tres las iglesias no solamente los católicos protestantes ortodoxos y católicos han escogido cuatro desde hace casi dos mil años el texto es igual pero en algunos pasajes clave la interpretación es distinta digo una cosa se dice que los primeros apóstoles o evangelistas que escribieron la historia de Jesús lo hicieron muchos años después ¿cómo puede ser eso? yo no me acuerdo lo que hice antes de ayer como me voy a acordar lo que ocurrió hace ochenta o sesenta años ¿cuándo fue el momento en que empezaron a escribirlo? bueno probablemente creemos que a los dos tres meses después de muerto Jesús cuando ellos estaban convencidos de que Jesús vivía entre ellos tenían que comunicarle a los demás esa buena noticia y ya empezaron a escribir lo que llamamos sobre hojas volantes famosas sentencias dichos de oro de Jesús o algunos hechos que se resumían en pocas cosas algún milagro algún exorcismo alguna sanación eso fue lo primero que se recogió y luego el resto de la historia que nos han contado vino bastante tiempo después es tradición oral hay que tener en cuenta que estamos en un mundo semita donde no hay radio donde no hay televisión donde no hay periódico donde no hay nada y las historias se cuentan todos los días se transmiten de unos a otros se narran en el mercado pasan de padres a hijos la tradición oral es importantísima para transmitir dichos y hechos de Jesús cuando uno cuenta una historia se la cuenta a otro el que la va a contar después ya ha metido elementos nuevos y cuando hay cuatro o cinco de obresiones ya no tiene nada que ver con la historia original ¿puede haber ocurrido así? efectivamente sí por eso es tan difícil salvo que ciertos dichos y hechos de Jesús que se transmitieron al principio en arameo eran más bien sentencias que sonaban a verso tenían su ritmo como al estilo del quien lee ahora el Corán que tiene su ritmo y entonces cuando tú transmites una frase famosa un proverbio o un dicho se transmite mucho mejor que si transmites una historia larga la clave está que lo que se contaba sobre Jesús era breve sentencioso a veces en tono de ritmo de verso y eso y sagrado porque lo había dicho el maestro y eso ayuda a retener y en un pueblo acostumbrado a la memoria yo decía que te iba a hacer una pregunta y ya te he hecho como 5 o 6 la pregunta clave existen pruebas te la he hecho alguna vez históricas de que Jesucristo existió como personaje histórico si eso lo hemos hablado ya y dijimos no tendrá nadie dificultad en aceptar que Jesús existió si sabe distinguir perfectamente entre Jesús un maestro de la ley galileo y además fracasado lo hemos dicho fracasado es decir que no logró imponer su voluntad su idea no transmitió totalmente bien no convenció a la gente de que el reino de Dios iba a venir fracasó por tanto y era un hombre exorcista y sanador como otros maestros de la ley galilea y si lo distingue claramente del Cristo celestial que es una idea teológica ahora como tú me mezcles Jesús y el Cristo si tú me preguntas a mí Jesús Cristo todo junto existió pues evidentemente no pero el Jesús de la historia como no lo admitas no tendrás más que dolor de cabeza para poder explicar el cristianismo que vino después y estarás suspendido entonces te desesperas o sea que el Jesús de la historia tiene que haber existido una cosa es el Jesús de la historia y otra la interpretación distingamos las dos cosas y nos quedaremos muy tranquilos y casi para finalizar esta primera toma de contacto con esta sección de misterios del cristianismo ¿lo podemos llamar así? con Antonio Piñero Jesús nació en Belén o en Nazaret o donde nació se sabe históricamente estrictamente no lo sabemos porque las fuentes nos dicen dos evangelistas nos dicen Mateo y Lucas que nació en Belén y los otros no dicen nada pero siempre le llaman Jesús de Nazaret y normalmente en la antigüedad Jesús de Nazaret Nazaret era el sitio de donde habías nacido no se puede inventar porque si no la gente no se conocería unos a otros lo más probable es que haya nacido en Nazaret pero que con el tiempo cuando se afianza la idea de que Jesús era el Mesías y como el Mesías tenía que nacer en Belén es lo posible dicen los historiadores pero no es seguro que se forjara la idea teológica de que había nacido en Belén es posible es posible casi para terminar ahora nos han engañado mucho o bueno nos han ocultado mucho o bueno nos han tergiversado mucho la historia para adulterarla o edulcorarla según interesaba yo creo que los cristianos primitivos no tergiversaban nada un cristiano un cristiano primitivo que estaba dispuesto a dar su vida por lo que creía lo que decía era la verdad lo que él creía la verdad otra cosa es como digo a lo largo de los siglos que es lo que ha hecho con esa transmisión de datos dichos palabras tanto de Jesús como de sus discípulos otra cosa que se ha hecho después pero eso ya se pasa del momento primitivo que es el momento fundacional así que nos tiene que quedar una cosa clara en el momento fundacional se dice normalmente aquello que se cree profundamente si no no impacta no se puede pensar que el cristianismo nace de una mentira voluntaria eso es absurdo porque si no no hubiera durado ni dos minutos Antonio para terminar vaya la que liaron con esa historia de Jesús ese personaje hombre han liado mucho pero también nos han dado buenas cosas ¿no? yo no he dicho liar en el mal sentido sino la que la que se ha montado lo importante de la historia lo que se ha hecho alrededor de él y a lo mejor si renaciera ahora no sé lo que iba a decir si renaciera ahora y si fuera digamos un ciudadano del siglo I naturalmente no entendería nada de lo que está pasando no lo entendemos ni nosotros forma de contacto para que te manden a ti las preguntas o nosotros ¿cómo quieres? a mí me da exactamente igual yo tengo mi blog y mi blog es el blog de Antonio Piñero o cristianismo e historia y allí hay un contacto y me pueden enviar las preguntas perfecto si queréis ahí a ese blog cristianismo y cristianismo e historia e historia o el blog de Antonio Piñero Piñero o Pinero Piñero Antonio Piñero e incluso a mi correo dilo por favor pinero pinero.antonio arroba gmail.com un placer como siempre tenerte aquí eres lo sabes de nuestro equipo uno de nuestros invitados favoritos el mío y tú eres mi amigo favorito de siempre siempre he dicho y lo aprovecho acuérdate cuántos años llevamos juntos muchos unos cuantos y quién fue el primero que empezó a confiar en un oscuro catedrático de universidad para hablar a las gentes se llamaba Miguelito Blanco oscuro nada brillante bueno bien pero es decir era desconocido muchas gracias te espero en la siguiente etapa de este misterio del cristianismo gracias vale hasta la próxima en el pasado en el pasado solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido espacio en blanco en radio nacional de España con Miguel Blanco durante más de 200 años nosotras las Owen hemos sido culpadas de todas las desgracias que han ocurrido en este pueblo por eso la gente nos odia tanto tía Frances no nos odian cielo solo les ponemos un poco nerviosos aceptémoslo Jet las Owen siempre hemos dado mucho que hablar todo empezó con nuestra antepasada María era una bruja la primera de nuestra familia ellos la temían porque poseía un don un poder que habéis heredado vosotras hijas poseía el don de la magia hablábamos de brujas y allí había una respuesta de algunas de ellas casi a punto de terminar nos vamos de viaje una sección también nueva en nuestro programa que trata de mostrarnos lugares misteriosos la trae Jonathan Hill escuchad a donde nos lleva esta noche la iricenca isla o islote de Esvedra es desde hace al menos tres siglos uno de los lugares más misteriosos de la geografía española nos encontramos ante un punto en nuestra piel de toro que ha dado mucho que hablar en lo referente a supuestos avistamientos de objetos volantes no identificados además de ser un emplazamiento en donde muchos testigos afirman haber observado los más enigmáticos aún si cabe objetos submarinos no identificados en esta ocasión vamos a intentar descubrir al oyente los extraños acontecimientos que se vienen relatando desde el siglo XIX con la isla de Esvedra como protagonista el islote al que venimos refiriéndonos se encuentra muy próximo a Ibiza hoy en día está protegido al formar parte de un bello parque natural lo que ha permitido que tanto su flora como su fauna mantengan hoy en día un buen estado de conservación sin duda esta protección también ha hecho posible que Esvedra mantenga intacto su primigenio aspecto un imponente faro pétreo de casi 400 metros de alto que aflora del Mediterráneo sin embargo su interior está lleno de cavernas parcialmente inundadas por el agua del mar lo que junto a su difícil acceso le confiran al islote dos de sus principales particularidades precisamente fue esa inaccesibilidad lo que llevó al carmelita Francisco Palau a elegir Esvedra como un lugar de retiro espiritual a mediados del siglo XIX allí el religioso vivió varias visiones místicas a su entender consistentes en extrañas luces y hasta una supuesta virgen luminosa los estudiosos del fenómeno ovni no han tardado en interpretar estos acontecimientos como el avistamiento de un objeto volante no identificado y el contacto con extraterrestres unas apariciones marianas a juicio de Francisco Palau de las que el misionero dio buena cuenta en sus obras y que algunos testigos aseguran seguir viendo deambular por la isla de Esvedra un siglo después de las vivencias de Palau encontramos en las hemerotecas una oleada de avistamientos ovnis durante los años 68 y 69 entre las islas de Mallorca e Ibiza y que tienen a Esvedra como posible origen de los mismos a raíz de aquellos extraños acontecimientos diferentes ufólogos españoles investigaron en profundidad los hechos como resultado de esas pesquisas se bautiza a la zona de los avistamientos como el triángulo del silencio siendo uno de sus vértices el islote de Esvedra unos años después en 1979 tuvo lugar el famoso caso Manises en el que un avión comercial que partió de Mallorca rumbo a Tenerife tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Valencia cuando fue acosado por un objeto volante no identificado que comenzó a ser observado por la tripulación de la aeronave justo en la vertical de Esvedra a todos esos avistamientos se unen la de los objetos submarinos no son pocos los pescadores que faenando en los alrededores del islote Ibicenco aseguran haber visto extrañas luces bajo las aguas del mar pasando bajo sus naves e incluso viéndolas entrar y salir de las aguas que rodean al islote Esvedra también es el lugar elegido por infinidad de submarinistas por la riqueza que atesolan sus fondos marinos algunos de ellos también han podido ver objetos extraños de gran tamaño cuando estaban buceando incluso ruidos metálicos como de tambores que aún no han sido explicados con todo nos encontramos con un lugar de un magnetismo muy especial y no en sentido figurado puesto que muchos de los testigos que han presenciado fenómenos ovnis en Esvedra aseguran que las brújulas son inservibles cuando se producen los avistamientos sea como fuere no hay nada cierto en torno a Esvedra algunos estudiosos de los misterios de Estirlote aseguran que en aquel lugar se encuentra una base submarina de ovnis que estarían aprovechando como combustible unas supuestas cualidades del Islote como acumulador natural de energía como si de una gasolinera se tratara un lugar misterioso donde los haya el de Esvedra poco conocido por la ciudadanía española que desconoce que la geografía de su país también tiene su particular triángulo de las Bermudas y terminamos por hoy han pasado estas dos horas con un suspiro ojalá también para vosotros y hayáis disfrutado este tiempo de radio las gracias a los que vinieron a vernos a los amigos espero que os haya gustado el programa la semana que viene nuevos temas van a llenar este espacio en blanco y os esperamos aquí en vuestra casa en Radio Nacional y teníamos un concurso estos han sido los cinco ganadores Ricardo Martínez de Zaragoza Rafael Maceira de Tenerife Juan Antonio Méndez de Canarias Rosario Santa María de Valencia y María Montalbán de Murcia y con el consejo de que sigáis aquí en esta sintonía os dejamos hasta las cuatro con un poquito de nuestra mejor música nuestros mejores deseos y ya sabéis la cita en siete días aquí en Radio Nacional cuidaros saludos de Nena Trapero y de todo el equipo del Espacio en Blanco por ahí terminamos volvemos en siete días el misterio se acerca síguelo con nosotros en Radio Nacional dentro del Espacio en Blanco feliz semana para todos